Sabrina Rojas sufrió acoso a los seis años Sabrina Rojas sufrió acoso a los seis años. . La actriz y mujer de Luciano Castro contó, por primera vez, el estremecedor momento que atravesó cuando fue a la casa de un vecino. Lee más, en la nota. . Tras la denuncia por violación de Telma Fardín contra Juan D'Artes, son cada vez más las mujeres que salen a contar que alguna vez fueron acosadas o abusadas sexualmente. . En esta oportunidad quien se animó a contar su dolorosa experiencia fue Sabrina Rojas durante el ciclo Podemos Hablar. . La actriz reveló que un vecino la acosó cuando tenía seis años. . . . Me sucedió una situación de muy chica, con seis años, con un vecino, Giuseppe, que vivía en frente de mi casa. . . Yo tendría seis años y éramos tres amiguitas, una de las chicas era la sobrina de él. . Nos estaba haciendo ver con unos largavistas, yo me acuerdo que nos los puso, y me apoyó por atrás. . . . Después entendí, de más grande, qué apoyó y cómo estaba, comenzó su relato. . . . En ese momento sentí una incomodidad, pero no sabía de qué se trataba, tenía solo seis años. . 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 Gracias.Nunca jamás lo conté, sentí que era algo incómodo, no sabía qué había pasado, porque no sabía de qué se trataba la vida, y después cómo que lo bloqueé, continuó. Luego reveló, de más grande, charlando, se me vino a la cabeza, y Luciano me decía. ¿Por qué no le dijiste a tus hermanos? Porque ya pasó, no sé si el tipo está vivo, y también porque no quería hacerles pasar un momento a mis padres de cómo no me lo vas a decir. Y agregó, como que uno sin querer cuida a la persona, por vergüenza y demás. Cuando escuchas tantos casos de abuso, si bien lo mío fue un momento y no se volvió a repetir nunca más, decís. Apóstrofe signo de interrogación abierta ¿Cómo no lo cuentan? Bueno, algo sucede que no lo cuentan, que pueden manipular a los niños de tal forma. Cuando era muy chica no llegué a dimensionar ni siquiera lo que me había sucedido. ¿Cómo no me di cuenta de que era algo que me incomodaba y a partir de ahí tuve distancia? Sí, me marcó, y me di cuenta de grande, charlando con mis amigas, ahí entendí que todas tenían algún caso parecido, y así y todo no se la conté a mi familia. No sé qué pasa que no contás, es re loco, concluyó dejando a los demás invitados impactados por su testimonio. La actriz y mujer de Luciano Castro contó, por primera vez, el estremecedor momento que atravesó cuando fue a la casa de un vecino. Lee más, en la nota. La actriz y mujer de Luciano Castro. Tras la denuncia por violación de Telma Fardín contra Juan D'Artes, son cada vez más las mujeres que salen a contar que alguna vez fueron acosadas o abusadas sexualmente. En esta oportunidad quien se animó a contar su dolorosa experiencia fue Sabrina Rojas durante el ciclo Podemos Hablar. La actriz reveló que un vecino la acosó cuando tenía seis años. . Me sucedió una situación de muy chica, con seis años, con un vecino, Giuseppe, que vivía enfrente de mi casa. . Yo tendría seis años y éramos tres amiguitas, una de las chicas era la sobrina de él. . . Nos estaba haciendo ver con unos largavistas, yo me acuerdo que nos los puso, y me apoyó por atrás. . . Después entendí, de más grande, qué apoyó y cómo estaba, comenzó su relato. . . . En ese momento sentí una incomodidad, pero no sabía de qué se trataba, tenía solo seis años. . . . Entonces vuelve a mí, no sé si les hizo lo mismo a las chicas, y cuando me lo quiere volver a poner de nuevo le digo. . . No, gracias.Nunca jamás lo conté, sentí que era algo incómodo, no sabía qué había pasado, porque no sabía de qué se trataba la vida, y después cómo que lo bloqueé, continuó. ¿Qué pasa si el tipo está vivo? También porque no quería hacerles pasar un momento a mis padres de cómo no me lo vas a decir. Y agregó, ¿cómo que uno sin querer cuida a la persona, por vergüenza y demás?. Cuando escuchas tantos casos de abuso, si bien lo mío fue un momento y no se volvió a repetir nunca más, decís. ¿Apóstrofe signo de interrogación abierta cómo no lo cuentan? Bueno, algo sucede que no lo cuentan, que pueden manipular a los niños de tal forma. Cuando era muy chica no llegué a dimensionar ni siquiera lo que me había sucedido. Me di cuenta de que era algo que me incomodaba y a partir de ahí tuve distancia. Sí, me marcó, y me di cuenta de grande, charlando con mis amigas, ahí entendí que todas tenían algún caso parecido, y así y todo no se la conté a mi familia. No sé qué pasa que no contás, es re loco, concluyó dejando a los demás invitados impactados por su testimonio. La actriz y mujer de Luciano Castro contó, por primera vez, el estremecedor momento que atravesó cuando fue a la casa de un vecino. Lee más, en la nota. La actriz y mujer de Luciano Castro. Tras la denuncia por violación de Telma Fardín contra Juan D'Artes, son cada vez más las mujeres que salen a contar que alguna vez fueron acosadas o abusadas sexualmente. En esta oportunidad quien se animó a contar su dolorosa experiencia fue Sabrina Rojas durante el ciclo Podemos Hablar. La actriz reveló que un vecino la acosó cuando tenía seis años. La actriz reveló que un vecino la acosó cuando tenía seis años. Con un vecino, con un vecino, Giuseppe, que vivía en frente de mi casa. Yo tendría seis años si éramos tres amiguitas, una de las chicas era la sobrina de él. La actriz reveló que un vecino la acosó cuando tenía seis años. Nos estaba haciendo ver con unos largavistas, yo me acuerdo que nos los puso, y me apoyó por atrás. La actriz reveló que un vecino la acosó cuando tenía seis años. . Después entendí, de más grande, qué apoyó y cómo estaba, comenzó su relato. . . . En ese momento sentí una incomodidad, pero no sabía de qué se trataba, tenía solo seis años. . Entonces vuelve a mí, no sé si les hizo lo mismo a las chicas, y cuando me lo quiere volver a poner de nuevo le digo. . . No, gracias.Nunca jamás lo conté, sentí que era algo incómodo, no sabía qué había pasado, porque no sabía de qué se trataba la vida, y después cómo que lo bloqueé, continuó. . . . Luego reveló, de más grande, charlando, se me vino a la cabeza, y Luciano, Castro, me decía. . 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 ¿Qué es lo que ha pasado? Era de grande, charlando con mis amigas, ahí entendí que todas tenían algún caso parecido, y así todo no se la conté a mi familia. No sé qué pasa que no contás, es re loco, concluyó dejando a los demás invitados impactados por su testimonio. No sé qué pasa que no contás, es re loco, concluyó dejando a los demás invitados impactados por su testimonio.